¿Qué tal la capitanía de hoy? ¿Mejor que la semana pasada? Desde luego que sí. Me he sentido fuerte, ordenada, con instrucciones precisas. Creo que ha habido buen rollo en la cocina. Yo estoy orgullosa con el trabajo que hemos realizado los tres. Y en cuanto a mi capitanía, también estoy orgullosa de mi capitanía. Lo que has podido controlar hoy lo has hecho de una forma natural, fácil y nos ha gustado como lo has hecho. Muchas gracias. Pitingo, ensalada de bogavante. Llevado tu firma. ¿Cuántos bogavantes han caído, Pitingo? Uno. Uno a trozo. A trozo. Es que estaba riquísimo, por Dios. De verdad, que no es normal. Y en todo el mogollón me da por comer. Más allá de tus cositas de picar, pues oye, no era una réplica exactamente igual, pero era una buena ensalada de bogavante. Muchas gracias. Has demostrado, oye, que ser un buen guardián del tiempo, aunque hoy a momentos hacía nube. Mira, ya te voy a reconocer una cosa. Y os llevo mintiendo todo el programa. No sé mirar el tiempo con el sol. Lo siento, Pep. Lo siento. A mí no me cuentes eso así ahora. Se lo tenía que decir porque nuestra relación no puede ser basada en una mentira. Que llevo creyendo en ti 11 semanas que tú eres el tío del tiempo, que tú controlas el sol, que sabes la hora que es y ahora me vienes a decir que no. No sé la hora que es, Pep. Pero te tenía que decir porque digo, Pep se va a pensar que yo soy astrónomo o algo de eso. No, yo no soy. Estoy en shock. Es que no sé cómo lo calculo. Yo es que no lo sé. Yo digo, bueno, 13. Ya está. Ya han pasado los 13. Pero ¿cómo lo sabe? Porque lo sé. La intuición se lleva adentro. Yo sabía que más o menos han pasado 13, 14 minutos. Dos minutos más, dos minutos menos. Inés, vamos contigo. Sí, yo. Hablemos de ese plato de chuletas que has cortado con hacha en mano, como si fueses... Se ha flipado. Un escolar. Un escolaris. Con precisión. La chuleta estaba bastante bien marcada. La soufflé es como mínimo una bien hecha por persona. La teníamos, los pimientos bicaramelizados, el cogollito bien. Ya lo voy contigo, Marina. Vaya día complicadito, ¿eh? Hemos logrado entender qué ha pasado con esa crema. Que la mantequilla iba mientras esto estaba calentándose y la mantequilla iba justo al final. Algo ha pasado. Al final no hemos logrado hacer esa crema. Parece una crema inglesa un poquito más densa. Se nos ha cortado así una cosa. ¿El postre ha salido? Sí. Pero era un mil hojas de... Rico. De marina. ¿De crema? Un poquito de crema. Pero un poquito nada más. Muy poquito. Muy poquito. De hecho esto, los aspirantes del equipo rojo, que merecen volver a las cocinas, convertidos en finalistas, son... Inés y Pitingo. ¡Vamos! ¡Felicidades a vosotros! Me alegro, chicos, un montón. Marina mía. A qué huele, huele a viñedo, hecha coli, huele a éxito. Euskadi me trae la suerte que merecía, que era recharcirme de esa capitanía mediocre de la anterior semana. ¡Vamos, Pitingoera! Uno cuando hace las cosas bien lo sabe y aquí había poca punta que sacar. ¡Sum! ¡Finalistas! Pero qué gitanos llegan a la final. Por favor, explicame a mí eso. Que viva los gitanos, que viva la Guardia Civil. Es que no puedo hacer otra cosa. Es que estoy feliz. Finalistas, enhorabuena. Gracias, Amanda. Los mejores. Gracias. Pocholo, Francis, Marina, tras la última prueba por equipos, llega el último foso de la edición. ¡Bien! ¡Mucha suerte a los tres! Vamos, chicos. ¡Nos vemos en las cocinas!